el y y y y entonces porque aparte y ahora no saben no saben entender a buenas va a tener que actuar y hacer con ustedes saca la mochila de la espalda pongan ahí en el suelo levanta el polo mediante un operativo de rutina por los serenos de la banda de Chilcayo dieron con dos jóvenes quienes se encontraban en la parte posterior del estadio municipal consumiendo sustancias tóxicas al momento de ser interrogados se les encontró en sus pertenencias un quete de PVC un cigarro y un encendedor el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad distrital de la banda de Chilcayo Augusto Rubio Maza indicó que esto se debe a la eliminación de actos ilícitos que tanto polula y aquejan a la población efectivamente en los patrullajes y en los operativos que se hace todos los días el día de ayer se han intervenido dos jóvenes al parecer dos jóvenes que no tienen oportunidades que han caído fácilmente a veces por destruido o por falta de control de los padres han caído en un vicio en un flagelo muy terrible que existe entre la humanidad nosotros tenemos la excursión en nuestro alcalde José Luis Laila quien está permanentemente vigilando todos los sectores principalmente por los sectores donde existe la naturaleza permite que las personas se escondan y esos jóvenes llegan ahí nosotros estamos estamos conversando con ellos les hablamos porque tampoco no se trata de reprimir a las personas sino hay que ver cuál es su problema por qué han llegado a ese extremo normalmente se le pone a disposición de la comisaría las normas se establecen para consumo no hay delitos pero es un problema que no solamente es que ellos fuman sino que se juntan con otras personas y se van por los sitios donde frecuentemente circulan personas, niños, ancianos y se constituye un peligro porque ellos cuando entran en un problema de depresión o cuando necesitan para comprar su droga ellos no creen en nadie porque ya han perdido valores entonces últimamente estamos viendo algunas personas que están meriodeando o se están instalando por las inmediaciones de los colegios entonces eso preocupa porque ahí a los colegios también llegan padres de familia, llegan alumnos, profesores entonces estamos extremando, estamos intensificando los patrullajes por los sitios por los principales colegios de la banda de Chizcayo para tratar y ya tenemos un trabajo estamos haciendo un trabajo ya tenemos un contacto directo con el jefe de grupo terna para ver llegar a determinar cuá y quiénes son los que microcomercializan con ese tipo ojalá que lo más pronto ya hemos tenido resultados buenos el año pasado, este año también y vamos a ir trabajando hasta llegar principalmente a las cabezas porque siempre normalmente nosotros logramos capturar a las organizaciones intermedia pero en realidad estas son organizaciones grandes que vienen la droga Mayor, a los directores de las instituciones educativas tener un poco más de cuidado ya que ellos no están constantemente en las instituciones y son más fáciles de sufrir un robo efectivamente hay que coordinar no solamente con los directores sino con los padres, con la PAFA que cualquier sospecha o cualquier persona que esté en inmediación en las colegias hay que tener cuidado porque cuando no están yendo los alumnos de repente se pueden meter a las aulas pueden hacer sus guaridas ahí entonces que nos comuniquen inmediatamente para nosotros poder operar al respecto yo hago también aprovechando su sintonía a la sociedad, a las familias que cuiden a sus hijos el hijo mientras esté bajo techo está bajo las disciplinas bajo la custodia de los papás ellos tienen la obligación de controlarlos y saber qué hacen con quién andan qué hacen todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!